A partir de este momento, comienza Brava en el 7. Bienvenidos amigos una vez más a Brava en el 7, la radio con más energía en la tele de Mendoza. Arrancamos este primer bloque con esos temas que ustedes piden en la 94.9 y que son un éxito. ¿Con qué comenzamos? Con una de las duplas más exitosas del reggaetón. Zion y Lennox llegan con La Player. Continuamos con Modo Amar del Lenco de Soy Luna que va a estar llegando por primera vez a la provincia de Mendoza el 8 de agosto. Y con Brava queremos que vivas la experiencia, así que préndete al aire de la radio y entérate cómo llevarte unos pases VIP. Continuamos este primer bloque con una canción que salió hace muy poquito de dos vivas de la música latina. Thalía junto a Nati y Natalia llegan con No Me Acuerdo. Y para cerrar este primer bloque vamos con una canción en inglés. Demi Lovato junto a Klim Bandit presentan Solo. De esta manera comenzamos Brava en el 7. No te despegues. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡No! No suena el amor y ahora soy mejor Esa es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón ¿Qué le p***? ¿Qué le p***? ¿Qué le pasa? No sé ¿Por qué quieren que te traigan las doce? Si le das que no sé ¿Por qué coño te tienen en un plose? Blam, blam, guatabam, bam Pum, 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 wiki, wiki Rata, ta, ta, ta Blam, blam, guatabam, bam Verdadera compañía positiva Zion y Lennox siguen sumando éxitos. La Player es uno de sus más recientes singles. El videoclip fue grabado en discotecas de Miami y es protagonizado por la modelo venezolana Shannon Lima. El videoclip fue grabado en discotecas de Miami. Tu ma y tu pai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Dálate Michael Tu ma y tu pai en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Ca de la luz se va en la zona Peque se va en la baila ahora Pa' hacerte a su trago se toma Esta noche me' aquí en la cola Y si decides que verse conmigo Domé para que seas tú mi mala testigo Esto pa' que me déjanzo un dolor pido Solo una cosa te pido Y venga ese comienzo Que yo no quiero que se me estrese Te digo lo muevo Así repíselo un par de veces Vente a verte, baby, y este es un juego Once, veinte, sin esto nunca me hizo Viendo como con tu cuerpo conecto Como disfrutarlo, quemarlo lento Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Tú, ma, y tú, pa, y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Bájate, ma, y qué Tú, ma, y tú, pa, y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza La luz se apaga sola Venga ese dale, baila ahora Pa' suerte a su trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si decide quedarse conmigo No es para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido Solo una cosa te pido Que si tú quieres, nos vemos cuando tú quieras Le cuelgas el teléfono temprano No se da cuenta Te vas a dormir de solo Tú de sola no te acuestas Y no le digo na' No le digo, pero me dijo que tarde lo ha pillado en una vuelta No, no le digo na' Me volvió a llamar Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Pégase dale, baile ahora Pa' solterse un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido Solo una cosa te pido Dime que te harán, uma y tu bai, tu bai, si yo quisiera ver una amenaza Bala te maike, uma y tu bai, tu bai, si yo quisiera ver una amenaza Más amor, menos odio Más amor, menos odio La serie de Disney Channel Soy Luna es furor a nivel mundial Y ha recorrido decenas de países con su gira Modo Amar es una de sus canciones que más éxito obtuvo Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas somos más Vas, ahora que te encuentro en el camino no pienso parar No importa que no se abra en este mundo si aprendes a amar Solo hay que confiar, solos nunca más Suma tu voz y escucharás Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo amar Sin dudas, mire el cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, grita miedo La respuesta pronto llegará Voy Girando por la vida enamorado busco mi lugar No voy a rendirme, voy a confiar, lo voy a lograr Voy en modo amar Voy en modo amar Y si te sumas somos más Ya Es tiempo de mirar hacia la luna No lo pienses más Hacer un mundo nuevo sin mentiras Vamos a soñar Solo hay que confiar Solos nunca más Suma tu voz y escucharás Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo amar Si dudas, mire el cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quita el miedo La respuesta pronto llegará Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Somos el fuego y esta llama crece más y más Vamos a buscar sonrisas Cambiemos de modo amar Dame tu mano que la lluvia no nos mojará Si dudas, mire el cielo Porque el cielo te podrá ayudar Tú respira, quita el miedo La respuesta pronto llegará Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves El video de No me acuerdo El nuevo tema de Thalía junto a Nati y Natalia Superó el millón y medio de reproducciones El día de su lanzamiento Y a dos semanas de su estreno El videoclip alcanza las 20 millones de visitas No recuerdo lo que hice De eso que te dicen No pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Solo a ti Solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve conmigo después Saber que estuve con otro No me acuerdo No me acuerdo No pasó Eso no pasó No pasó Y que te monté los cuernos Y que te hace feliz No me acuerdo No me acuerdo Preparación Preparación Clean Bandit, la banda de música electrónica originaria del Reino Unido, estrenó su nueva canción, Solo, que cuenta con la colaboración de Demi Lovato y en pocos días se convirtió en el nuevo éxito de la banda. ¡Suscríbete al canal! 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 Más amor, menos odio Más amor, menos odio Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva No suena el amor, y ahora soy mejor Esa es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón ¿Qué le pasa? No sé, ¿por qué quieren que te traigan las doce? Si le das bien goce, ¿por qué coño te tienen en un closet? Blam, blam, guatabam, bam Pum, 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 wiki, wiki Ratatatata Blam, blam, guatabam, bam Verdadera compañía positiva Casanova Casanova Chino Acepto, soy yo El que llama, te escribe Y a veces te deja mensajes Y soy yo El que se muere por enamorarte Quiero saber Si tenemos una cita Tú y yo pegadito y bailamos Quiero saber Si te escapas conmigo Al lugar donde nunca has estado Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita una nena así como tú Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita una nena así como tú Déjame saber de ti Quiero conocerte más Dale, ven, pégate a mí Matemos la curiosidad Vámonos junto a París Niña, no lo niegues más Solo dame una señal Y si tú quieres amor Nos vamos directo Tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Ibiza Y se pone mejor Y si quieres amor Nos vamos directo Tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Ibiza Y se pone mejor Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita una nena así como tú Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita una nena así como tú Ando buscando una niña bonita como tú El que me gusta tanto Tu carita y tu actitud Quiero saber Si tenemos una cita Tú y yo pegadito Y bailamos Quiero saber Si te escapas conmigo Un lugar donde nunca has estado Y si tú quieres amor Nos vamos directo Tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Ibiza Y se pone mejor Y se pone mejor Y si quieres amor Nos vamos directo Tú y yo a Nueva York Y si quieres calor Nos vamos a Ibiza Y se pone mejor Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita una nena así como tú Ando buscando una chica Como tú así de bonita Este loco necesita una nena así como tú Acepto soy yo El que llama te escribe Y a veces te deja mensajes Si soy yo El que se muere Por enamorarte Quiero saber Si tenemos una cita Tú y yo pegadito Y bailamos Quiero saber Si te escapas conmigo Un lugar donde nunca has estado Agustín Casanova Chino Miranda El de la voz que a ti te encanta Uruguay y Venezuela Efe Santo Fimio MG Selecta Vamos pa' encima Yeah, yeah Cuando elegís Ibiza Menos odio Elegís dar más amor Ibiza 9, 4, 9 9, 4, 9 9, 4, 9 9, 4, 9 9, 4, 9 Mucha energía 9, 4, 9 9, 4, 9 Esto es Hora de Mover Hola gente linda ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Brava en el 7 Un nuevo momento de Hora de Mover En esta ocasión te vamos a presentar Una performance muy divertida Junto a Maca Sánchez Versión de Pijama Party Bella ¿Dónde? En Miami Beach Que gracias a Hora de Mover Nuestra producción Y David Sanzaloni Mi productor en Miami Podemos estar grabando En ese maravilloso lugar Aprendete la coreo muy divertida En este primer bloque Nos acompaña AN Fitness Que ha estado junto a nosotros De Pupo Marlo Con todas esas actividades Tan lindas Nutrición deportiva Canguyamna Acondicionamiento físico Funcional Zumba Así que visita Tu espacio También Plan B Plan Bella De Adrián Alfaro Que nos ha acompañado En todo este tiempo Con las máquinas De depilación definitiva Un montón de servicios Que tiene Para vigilar De para venderte O para conocer también Su infraestructura Su espacio Ahí en Junín Quedate con nosotros Acá En Hora de Mover Brava en el 7 Se pone a mover Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé enredar fácil Caí en las carras de ella Mujer tan bella Y yo con una botella Me dejé enredar fácil Caí en las carras de ella Me dijeron Que andabas un poco triste Que te pusiste a beber Y con un man por ahí te fuiste Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho En la lluvia En la calle sin techo Pensando con quién te fuiste Mujer Que te hice yo Que no vas a ver Mujer tan bella Mujer tan bella Y yo con una botella Me dejé enredar fácil Caí en las carras de ella Mujer tan bella Y yo con una botella Me dejé enredar fácil Caí en las carras de ella Mujer tan bella Y yo con una botella Y yo con una botella Me dejé enredar fácil Caí en las carras de ella Mujer tan bella Hora de mover Continuamos con más música Con más baile Con más energía Acá en Hora de Mover En este momento Te mostramos a Marlos San Luis En ese encuentro De Francisco Leiva Con Maka Sánchez Un corte final fitness Y nuestro maestro El inagotable Tony Costa También con una coreografía Super creativa Super divertida Y enseñada De forma metodológica De paso te repasamos Nuestra dirección De Pedro AP San Martín 1674 De Godecruz Entre Juan Bajusto Y Tucumán Estamos a solo Una semanita de largar Con el bloque De nuestro instructorado De ritmos El bloque del año El bloque tan esperado Reggaetón Reggaetón ¿Con quién? Con el máximo representante De este ritmo Que es Josman Urbina De Venezuela También Daphne Vanessa Ortiz Y nuestro maestro Tony Costa No te lo podes perder Inicio el sábado 23 de junio Te esperamos Y te vamos a mostrar Algunas imágenes De lo que fue El Mendoza Salta 2018 Una vez más Juntos a ellos Que tienen este local Tan lindo Jumping Club Mendoza En San Martín 961 San Martín 961 De Godecruz Algunas imágenes Para que te diviertas Y también para que Conozcas su espacio Y puedas saltar Y probar Estas botas Tan divertidas Quédate acá con nosotros En Hora de Mover En Hora de Mover Come over We start up a conversation With just me And trust me I'll give it a chance Now it's in my hand Stop and bend the man On the jukebox And then we start to dance Now I'm thinking like Girl you know I want your love Your love was handmade For somebody like me Come on now Follow my lead Mujer tan bella Mujer tan bella Mujer tan bella Toda mi noche se mueve, mira el ritmo como lo entiende Acomo música canta bien, mi música no tiene fuerza, baila y se baila Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se camsí, se mamsa, ma chévi, la 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 Granja, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Dijenio bien telecuta a mi gente, y eso se fue en un No les bajamos, me nunca paramos, de esos topados y blancos Y donde esta mi gente, me fue a mucho el adentro Y donde esta mi gente, sí, ye, ye, ye 1,2,3,2,3,4, 4, 1,2,3,4, 1,2,4, 1,2,4, 2,4, 2,4, 1,2,4, 1,2,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,1,2,1,2,2 Huele como me gusta, me besas como me gusta Me agarras como me gusta, como muere la fruta Si sale de noche me asusta, si mapa conoces la fruta Así, así que me gusta, sigue aquí, pa' fiesto y pa' ti Tú sabes que yo tengo, lo que no tiene otra Cuando muevo mi cuerpo, el culo se alborota Las mujeres, sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso, que nos toca la roca Y el anillo pa' cuando Y el anillo pa' cuando Se gusta verme bailar Y el anillo pa' cuando ¡Excelente! Muy bien chicas, muchísimas gracias Muy bueno Sí, que ganas de verte que tengo selección Dale a la vida por ser campeón Tú, tu copa del mundo eres mi obsesión Sueño con la copa, pierdo la razón Veo lo delito lleno del cielo Ya estoy en la cabeza más de lo normal Todos alentamos y cada vez más Nos morimos por ser campeones del mundo Argentino Agradezco al cielo por ser argentino Agradezco por el dinero y por el lío Siempre alentaremos no importa el destino Yo les pido Que la vida por estos colores Anduvimos por Merlo, San Luis Anduvimos por Miami Beach Y ahora, ¿dónde te vamos a mostrar estas imágenes? En Cabo, San Lucas, México Uno de mis lugares preferidos del mundo Que gracias a la producción de Brava Y gracias a la Copa México-Argentina Pudimos estar ahí Que tenemos la edición el 26 de agosto En el Bustelo, Mendoza Una performant vivo pensando en ti De Maluma y Felipe Peláez Impresionante Estuvimos grabando en la playa Y además en un crucero Donde estuvimos trabajando Gracias a Maivea Noé también Con nuestras performant Así que quedate con nosotros A aprender la coreo En nuestro espacio La hemos estado enseñando Así que seguro que sabés alguno de los pasitos Y en este último bloque Me acompaña mi amiga del alma Betía la lampa con Jim Active Ese espacio remodelado Con piso flotante Con efectos de luces Sonido digital Impresionante Con tantas actividades Y también Con depilación definitiva Bueno, nos despedimos Quedate bailando con nosotros acá En Hora de Mover Brava en el 7 Felipe Peláez Maluma Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en razón Nuestros días de amistad Nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió Pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti Y sé que eso no es normal Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Pero ya te sueño Y todo lo que siento No lo puedo controlar Solo quiero que me beses Y me digas que también tú sientes Lo mismo Que no saben qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Conmigo Mi princesa, mi locura, mi refugio Lo que anhelo, mi mundo Tú eres Yo te gusto, tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Baby, ¿quién diría Que de mí tú te enamorarías? Fui tu confidente El que se cree tú más sabía de ti Pero a quién quieres mentir Tu molde se perdió Solo te hicieron para mí En nuestra historia Solo hubo un mínimo error Ser tu confidente Y meterle al corazón Pero te hablo claro Y quiero estar contigo Podemos hacer amigos Solos en la habitación Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses Y me digas que también tú sientes Lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa es mi locura Mi refugio Lo que anhelo Mi mundo Tú eres Yo te gusto Tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Si tú estás cerquita Siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo Vaya pues ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice, baby? ¿Cómo te juegas? Ok Pretty boy, dirty boy, baby Maluma Felipe Pilares Maluma Que de Colombia Ay, qué rico Pa' que lo baile Pa' que lo goce Pa' que lo cante, baby En nuestra historia Solo hubo un mínimo error Ser tu confidente Y meterle el corazón Pero te hablo claro Y quiero estar contigo Podemos hacer amigos Solo en la habitación Solo quiero que me beses Y me digas que también Tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa, mi locura Mi refugio, lo que anhelo Mi mundo Tú eres Tú te gustó Tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Solo quiero que me beses Y me digas que también Tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Y yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Baby Nuestros días de amistad Hora de mover Y hasta acá llegamos por hoy Queridos amigos Pero nos volvemos a encontrar El próximo sábado 19 horas Por la pantalla del 7 Mientras tanto Quédate prendido A la programación De la 94.9 Que arranca muy tempranito Desde las 7 de la mañana Te hacemos compañía Con Mañana Brava Y durante toda la tarde También nos quedamos con vos En Zona Brava Esto fue Brava en el 7 Hasta la próxima 9-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 ¡Suscríbete!